¿Cómo se encuentra el caballo El Rojo en la pista? ¿Tienes alguna estrategia con Lorenzo Alescano? ¿Tienes alguna votación unánime del equipo de trabajo que el 5? Así que gracias a Dios salió ese gano. Ah bueno, ahí está el número 5, el carril por el que sale, el triple coronado, el rojo. Muchas gracias Iván y la verdad la mejor de las suertes. Gracias Alejandra y no quiero despedirme sin antes decir que bueno, vengan el 10 de diciembre a este magno evento, la serie hípica del Caribe. Eso sí, todos de rojo, no solo apoyando a Rojo sino a todos los participantes panameños que vamos a dar una digna batalla. Gracias. Gracias.